Por eso me había pedido, bueno. Cuarto dios de exposición, ejemplar de la NASA NASA NASA. Tercer ejemplar de exposición, de la NASA Terra Nova. Segundo ejemplar de exposición, ejemplar de la NASA, Covenin Ruiz. Y ha resultado un mejor ejemplar de esta exposición 208, ejemplar de la NASA, Carlos Chilante. Gracias.